Muy buenas amigos, hoy estoy en el huerto, más concretamente en mi mesa de cultivo y os voy a enseñar mi herramienta de siembra casera. Antes de comenzar el vídeo me gustaría decir que hay diversas maneras de crear herramientas de siembra. Sin embargo, si tenéis un poco de prisa o no tenéis ganas de poneros manos a la obra, pues creo que mi idea os va a encantar. Mi idea consiste básicamente en conseguir en casa una cubitera que esté en desuso, como es el caso de esta, o una muy vieja, o alguna rota, o que por lo que sea tenemos una nueva y ya no la vamos a utilizar. Podemos tirarla a reciclar o darle una segunda vida. ¿Cómo le daríamos una segunda vida? Es muy fácil. Esta en concreto es bastante chiquitita, si tuviéramos una de más celdas mejor, sería más facilidad. Pero bueno, simplemente ponemos aquí nuestra cubitera, voy a acercarme un poco, chafamos, nos aseguramos de que hunda todos los cuadraditos, y levantamos. Y supongo que sí que se apreciará bien en la cámara. Como veis, quedan perfectamente separados. Podemos poner otra igual, y así seguir con toda la mesa. Mira, nosotros pondríamos justo en el centro este la semilla, y ya según qué especie, pondríamos una semilla, una semilla, o si es una especie que quiere un poco más de distancia, podríamos poner aquí, aquí no, aquí sí, aquí no, y así sucesivamente. Como veis, esta herramienta de siembra no me ha costado nada, simplemente reutilizar este envase. No me ha llevado tiempo ninguno, y casi todos son muy fáciles de utilizar. Lo quito así con la mano, y listo. Y volvéis a marcar, para que veáis que no hago ni fuerza. ¿Veis? Quedan perfectas. Ya está, esto es por si tenéis prisas. Hay más métodos, podemos hablar de ellos, pero bueno, este en particular, para mi mesa, me lo ha adjudicado, me ha gustado bastante. Kisenosato nos ha dado la aprobación, como podéis ver, está muy feliz con el método, y la herramienta. Y antes de terminar el vídeo, me gustaría enviar un saludo muy fuerte, al criadero Kimbi, porque le están operando de la rodilla, y necesita apoyo, y el chaval se lo merece. Por si alguien quiere visitar su canal, lo dejaré en la descripción, así le damos un poco de apoyo, y seguro que se anima. Y bueno, eso es todo. Si te ha gustado, dale a like, no olvides suscribirte al canal si aún no estás suscrito, y deja tu comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!